Tachira, potencia informativa. En este caso, el aporte, el apoyo va a ser de parte del gobierno regional para ayudar cualquier situación que lo amerite en la parte de seguridad, pero el sistema biométrico va a ser soportado económicamente por las empresas privadas. También vamos a firmar unos convenios con varias empresas en el Tachira. Lo hicimos con la empresa de Estela de Venezuela, se va a sumar la empresa Polar, se va a sumar la empresa Farmatodo, pero tengo entendido que se van a sumar tres empresas del Tachira. Y yo mediante, vamos a firmar un convenio con ello, son empresas de alta venta de consumos de cométicos de alimentos del Estado Tachira que están decididos a sumarse contra el delito de contrabando en frontera.